El ex campeón mundial de boxeo Bayron El Gallito Rojas, su entrenador en Matagalpa Roger Rivas y el promotor Marcelo Sánchez se reencontraron para celebrar la formal entrega del porcentaje de la bolsa que el matagalpino recibió de su pelea en Tailandia. Nosotros venimos a hacer una entrega formal del 5% con su respectivo recibo a Don Roger de su dinero y bueno pues ahí estamos listos. El entrenador Rivas expresó que no estaba conforme con el porcentaje que le han entregado, argumentando que él formó al Gallito desde que comenzó a llegar al gimnasio Gayrug, que le desea un buen futuro en los encordados. Hoy Gallito es millonario porque así lo quiere Dios, pero esperemos y que él siga siendo protegido por él. Y todo que quede en Santa Paa esto, no quiero seguir con esto, voy a seguir trabajando. Yo lo quiero a él, yo quiero a Marcelo, lo quiero a todo el mundo, si dice el Señor amemos a nuestro prójimo. En la conferencia de prensa se habló todo el tiempo del porcentaje para Don Roger Rivas, lo que se había acordado y lo que supuestamente no se cumplió de ambas partes, ante lo que el orgullo del barrio La Chispa dijo sentirse más lastimado que en cualquiera de sus combates que ha tenido. Sinceramente digo que a mí, para mí ha sido bastante estresante como para todo, ha sido algo muy horrible, creo que ha sido lo más feo de mi carrera, verdad, este problema. Preguntado sobre si volvería a entrenar al Gallito Rojas, Don Roger Rivas respondió categóricamente. Es muy difícil, es muy difícil porque yo no soy segundo de nadie y Marcelo lo sabe. Yo gané un título continental en México trabajando solo en una esquina también, y he ganado, he ido no solo por, anduve con títulos, y nadie lo sabe Marcelo, con Freddy, con Juan Centeno, títulos pequeños, pero me tocó el título grande que era lo que yo quería, Marcelo, y te dije, Marcelo, ahí estás, tu primer campeón mundial. El promotor Marcelo Sánchez anunció que vendrán más oportunidades para el Gallito en busca de un nuevo cinturón mundial. Él va a estar entrenando siempre en el Guirro Chávez, por supuesto que hay varios que quieren entrenarlo, pero vamos a analizarlo aquí al miércoles, verdad, ojalá que fuera Don Roger, también Lino quería también ayudarlo, pues, y siempre va a ser su fase de preparación, obviamente con Garibaldi allá en Panamá. Con imágenes de Yes TV, en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.